¿Tienes una banda de rock o pop y quieres ser famoso? Pepsi ha lanzado la batalla de las bandas. Entra a pepsimundo.com y sube un video de tu banda. ¡Es tu oportunidad! Cuando los samos se van de casa, ¿los gatos ven ping-pong? Hola, soy Gustavo y hoy en Teleurica te mostraremos unos modelos para que escojas la casa de tu perro, porque es tu mejor amigo y además se lo merece. También veremos una impresora de pan que te permite dar mensajes y además plasmar imágenes. ¡Vamos con Teleurica! Siempre han dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, pero ¿hasta qué punto puede llegar este cariño? Hay muchas formas de creerlos, hay mujeres que hacen lo que sea por su perro, pero vimos en Woman Days una serie de casas lujosísimas para tu perro. Mejor míralas tú mismo. Miren esta lujosa casa con balcones y todo. ¿O qué tal esta mansión iluminada por todos los rincones? Esta de acá es una típica casa americana. Y esta cabañita parece sacada de un cuento de edad. Definitivamente el amor a los perros hace que se hagan cosas como esta. ¿Quién dijo que es una vida de perros? En un capítulo anterior de Teleurica vimos una tostadora de pan manual y otra que te permitía dejar mensajes. Ahora en Tecnoculto encontramos una tostadora que te permite imprimir literalmente imágenes. ¿Cómo? Esta tostadora tiene un conector USB que lo conectas a la computadora y de ahí sacas la imagen que tú desees y te permite imprimirla en el pan. Ahora, la imagen no es de alta resolución, pero se obtienen muy buenos resultados. Veanlo ustedes mismos. Seguramente ya has chateado en Facebook, pero te cuento que YouTube te ofrece algo similar. Leímos en Tinta Fantasma que la popular página está testeando una opción llamada YouTube Real Time que te muestra que amigos tuyos están conectados y qué testimonios o comentarios van dejando. Algo así como un mini Twitter, si prefieres llamarlo así. Básicamente son tres pestañas. La primera te muestra que tienes encendido el YouTube Real Time y como vemos aparece en verde. Luego está esta pestaña llamada Visualización en curso que te muestra que otros contactos están viendo el mismo video que tú en ese momento. Luego está la de Amigos Conectados que te muestra tus contactos que están en línea. Y por último, pero no menos importante, vemos una campanita que es la que te muestra las notificaciones nuevas. Ya ven, ahora en YouTube también puedes hacer vía social. ¿Qué habrán hecho los gatitos del video inicial? Seguro que siguen viendo televisión, ¿no? Muy divertidos, pero ¿qué pasaría si se va la luz? Bueno, eso fue todo en Telurica, no se olviden, ¡siga ploveando! Ingresa a www.pepsimundo.com y participa ingresando el código de tu chapa y votando por tu banda favorita. Y podrás ganar uno de los celulares Motorrocker EM25 que se sortea cada hora. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver la mía! ¡Vamos a ver la mía!